Sí, así es. Número 1, ¿qué onda? Número 2, me huele a la axila. Dios mío, ¿por qué hice esto? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén super bien. Hoy venimos con un video para el canal. Este video lo estoy grabando, lo estoy grabando despuesito, o sea, no pasaron ni 5 minutos cuando ya estoy grabando este video, despuesito de que grabé el otro, el tag del youtuber, no sé si se va a grabar, si se va a ser el primero. Este video lo estoy subiendo un lunes, el lunes 13, si mal no me equivoco, el tag del youtuber se sube el viernes 10, y el próximo video de este video, este video se sube el lunes 13. Luego, otro video, wey, otro video, o sea, otro video, otro video, otro video, otro video, otro video, otro video, este video, wey. El 17, así, ya. Ya tengo fechas, ya tengo fechas para magam s. Wey, ya empecemos con el video, por favor. Y nos con un video, porque en este se trata sobre, 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 los top 5, los youtubers más odiados de habla hispana, así es, wey. todo todo youtube tiene su lado oscuro vamos a centrarnos profundamente al youtube de youtube web que dije dije algo de la deep web y se escucharon ruidos bien satánicos grabar teléfono ni pp venimos con un vídeo de los 5 y otros más oídos de habla hispana si es vamos a acomodarlos como me dé la gana este vídeo es improvisar no tengo un guión de hecho no tengo los youtubers pero de los que yo me acuerde te puedo decir que vamos a empezar con este vídeo en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida en el cual el maestro se cree la gran verga por ser límites en el número 5 está una youtube así que ustedes seguro no la conocen creo que nadie la conocía que era youtube pero de hecho se hizo viral en facebook hace dos años creo o hace un año si estamos hablando de la mar la marzo es una es una niña de preparatoria wey yo estaba en tercero secundario cuando se hizo viral hace casi un año y entonces se le ocurrió la gran idea de salirse el bachillerato sólo para porque ya no puede que gracias a eso no podía cumplir sus sueños wey sin la escuela no cumple sueños no seas indígena no seas guajaco bueno me está alterando no youtube de que se hizo desde todo todos hablaron de ella se hace hizo polémica es lo que lo único que quería y agarrar atención o sea era la reina estos momentos la reina pende bueno me calmo porque bueno no puedo decir esto family friendly family friendly el chiste es de que esa youtuber bueno niña preparada adolescente pues no ni adolescente niña meca de kinder se le ocurre hacer un vídeo de que va a dejar la universidad creo que ya le han puesto vídeos por aquí creo que aquí luego con un vídeo y este vídeo el que están viendo en mi cara o sea el que están viendo ahorita actualmente es el vídeo de la marzo sea lo trabajando el volumen ese para que me escuchen a mí porque mi voz sexy y vos sexy es mejor que la de ella así que sube ya en ese vídeo el que les enseñó ahorita es el que se hizo viral y supuestamente ya dejó la preparatoria pero hoy por dejar la preparatoria se le ocurrió meterse a youtube y si hablaron principalmente trae youtube sólo donde ya mexicanos era lex estrecha y el pepe problemas y éste la just top y se hizo viral se hizo como bueno es neta vez por qué te saliste la pepa sólo para hacer tonterías primero se filtran unas fotos de que estuvo en una fiesta de drogas de drogas marihuana y dineros y nos salimos del tema entonces ella hizo ese reto y todo le hicieron más haters tuvieron tuvo más polémica porque dijeron wey es neta que por eso te saliste a la escuela y lo único que puse de que me salí a la escuela porque no podía cumplir mis sueños gracias y un corazón citó ya como si fuera algo hermoso salí de la escuela pero bueno ya vámonos al puesto número 6 de 6 al 4 wey en el puesto número 4 pues tenemos a este este youtuber o sea una youtuber una que abusa sexualmente de mí la novela nada más y nada menos se trata de este youtuber la wind y la wind irgil que la tocas y ya la discriminan se cae neymar y ya discriminaron sacaron momazos por la discriminación de que el rubio se me discrimina todos me discriminan y el clipe o sea pone clipe de que el sueño mis putas y ya y luego miras el vídeo porque hoy enseña nomás y lo miras y tú ya estás preparado para la chaqueta todo pero pero bueno y miras que sube la roya y ya está en ese poco a casa yo no puedo claro ya yo nunca jamás voy a subir un vídeo declaró ya jugando un caballero a una mosquetera se no lo se tenía en la zona con nunca lo jugado por qué chingaos pusiste el vídeo el que está editando el vídeo por qué pusiste ese vídeo me trae más recuerdos de ese juego sos odiada porque su abusaba del clipe y de su cuerpo solo grababa porque enseñaba más de su cuerpo o sea en pocas palabras vamos a hacer un ejemplo hola chicos yo soy Windy y vamos a jugar fortnite vamos a ya miraron aquí mis pezones mis tetitas y así me va a matar y luego y luego decía de que cada vídeo se quitaba la ropa y luego de repente ay mira las tengo negras ahí ya se me cae pero bueno chicos fuera de broma yo le quería decir que esto no es presumir es compartir puesto número 3 se trata sobre sobre un niño argentino que se llama Nordentuz Nordentuz que también a veces cabuzaba el clipe porque en un vídeo dice me pega Messi o me pega papá de Messi es un niño millonario de Argentina o sea no 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 lo odiamos porque tiene dinero porque sea millonario no 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 lo envidiamos en este sitio se podrá ser güey porque tiene más dinero que yo lo que lo que él gana yo lo puedo ganar en 10 años que se metió como invitado como supuestamente lo invitaron dice que llegó un hace cuenta como si en este momento me llegara un mensaje del club mediafez pero en el mijo ni él a mí no me llega nada hace cuenta como si 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 a mí me hubieran invitado o sea no mijo yo no yo no yo no a mí no me invitan porque para empezar en el club mediafez van youtubers grandes o sea no 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 más puro nene no tienen que tener más de millón de suscriptores más o menos para que vayas y te invitan diciendo güey tú tienes fama así que ven güey vamos a invitarte pero ese niño pagó para que lo invitaran o sea le dio dineritos dineritos sucios y hermosos dineros pero bueno y entonces dijo me invitaron en el club hace cuenta como si le hubiera llegado un mensaje de que güey me invitaron por dios soy 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 especial pero ni ningún youtube es chiquito por ejemplo yo que tengo 150 161 suscriptores jamás me van a invitar este güey tiene como unos 50 mil creo que tiene más güey pues obviamente presume sus cosas presume su lancha de un millón de dólares bueno de 8 millones creo de 800 mil no me acuerdo no me acuerdo de cuánto pero el chiste de que por eso porque incomoda a todos los youtubers en el club mediafez lo odiaron porque aparte de que pagó en un momento de su vídeo estaba como supuestamente llegando con todas las nenas de que yo soy mordentos perro bueno así yo seguí youtube y me pasó que tengo 152 más de 150 algo vídeos en youtube no 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 yo no yo no hago twitch yo no yo no sé eso eso es el diablo por dios amigos me acaban de invitar al club mediafez no puede ser mañana vamos a hacer un vídeo haciendo en el blogger de yendo al club mediafez número 2 tenemos a este youtuber es que se llama se llama mauricio no 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 al mao no ese ese lo amo ese lo amo ese no se llama mauricio o mejor dicho en youtube maur y maur gr o r1 que uno no sé cómo se llame pero este que lo odiamos porque se mete la vida polémica de los dos por ejemplo sí sí por ejemplo si en este momento me sacó un moco mañana va a salir un vídeo de él de que ahora que voy a todos de saco el moco en vídeo en última primeras imágenes exclusiva pero y gracias gracias a eso gracias a que se mete la vida de los demás en dinero y nosotros porque yo que hago vídeos bonitos buenos hermosos documentos no gano dineros vida pero es lo que hace se mete nuestra vida y gana dinero por nosotros amén y luego también se hizo la noticia de que le de que volteaba a su novio o sea güey güey yo también lo hacía bueno yo no yo no yo nunca lo hice ella me golpeaba a mí el número uno pues tenemos a este youtuber que todos o de todos amamos los gatitos los perritos y nosotros no al maltrato animal porque son cosas indefensas si matas una cara bueno venimos con este en este chaval 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 porque es español llamado reset así como le das un hard reset a tu computador y como el alf4 el tumtum o dice que se impresionó el alf4 parpadea vamos a ver si es cierto señoras vamos a ver si es cierto alf4 pero bueno lo veamos se fue el que tuve más o más odiado porque hizo sus bromas de por ejemplo haciendo maltrato animal o sea de qué pedo por qué mando haciendo el vídeo pero hizo vídeos de maltrato animal de que estaba su gatito y ponía como esas de esas de raquetas eléctricas de que de que apenas la tocó y para el otro punto dijimos no no dijimos lo que iniciamos y todo eso y no hizo nada youtube hasta que de repente este ssv y como pensó que todo lo amamos todo eso dijo vamos a hacer una broma a un vagabundo prácticamente burlándose de él agarró como si galletas oreo no me pagaron no me pagaron por decir la 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 palabra oreo pero aún así dame dinero wey dice tu palabra dije tu palabra este dije tu marca dije que están ricas por cierto están ricas dije que están ricas y y caray eso es un murciélago qué pedo pues se metió un piche murciélago comparte el vídeo suscríbete con dárselo a los amigos comenta dale like y nos vemos hasta la próxima un besito se la alaban se la piden y hasta la próxima ya te vemos muy rápido adiós relationships y y chinga y 2 1 y i i i